¡Suscríbete al canal! Después de ver la película me quedé con muchas ganas de hacerlo. Entonces Ray Player One está basada en una novela escrita por Ernest Klein que nos cuenta la historia de nuestro mundo en el 2045 que está bastante destruido pero que a la gente mucho esto no le importa porque tienen la posibilidad de esconderse en el oasis, una realidad virtual en la que puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es conseguir un poquito de dinero y podés hacerlo pero todos los jugadores o la gran mayoría de ellos tienen un objetivo principal que es encontrar las tres llaves que dejó el creador del juego antes de morir porque si encontrás estas tres llaves te transformarás en el dueño de el oasis y esto significa mucha plata para vos. Y la posibilidad de hacer lo que quieras con este universo virtual que creó este hombre hace algunos años. Este es el punto de arranque de la historia porque nuestro protagonista junto a un grupo de amigos virtuales va a tratar de encontrar estas tres llaves pero tienen que competir con el resto del universo y con un empresario que lo único que quiere es conseguir este mundo para poder hacerlo un lugar mucho más rico en cuanto a publicidad. Y para poder él hacerse super millonario ya que este oasis es básicamente lo que alimenta al mundo real y es la industria más grande que tiene el planeta en estos momentos así que poder hacerse dueño de esto haría que básicamente controles el mundo así que este empresario junto a sus grupos de profesionales va a también tratar de encontrar las tres llaves para poder hacerse dueño de todo. Bueno como mencioné al principio esta película está dirigida por Steven Spielberg un hombre que hizo desde T pasó por The Post y terminó ahora con Ready Player One lo que significa que no discrimina las historias si ve potencial él las hace. Y está bueno esto que arranque con The Post porque quería mencionar que en esa película su trabajo como director es mucho más rico que quizás lo que hace en Ready Player One porque tiene que concentrarse en eso en potenciar un guión que quizás es bastante flojo pero en Ready Player One el guión y la historia es como lo suficientemente fuerte para que él no tenga que intervenir demasiado. Entonces en The Post él como director se mete en la historia y usa mediante montaje, mediante cambio de ejes, mediante un montón de cosas que él hace que se nota que son producto de su trabajo como director para complementar un guión que en potencial podría ser bastante simple y quizás en manos de cualquier director es una película que sería 6 puntos pero cuando lo agarra un director como Spielberg hace que esto se potencie y termine siendo una de las mejores películas del año pasado. Pero acá en Ready Player One tiene una historia súper pero súper fuerte y por eso me parece que su mano no está tan metida, es como que siento que su trabajo como director en esta película fue como mucho más simple y si bien sí tiene que meterse en el mundo de la estética, tiene que meterse a hablar con los animadores porque tienen que crear un mundo en CGI que es bastante, bastante grande. Así que sí, tiene que meterse en un par de esas cosas pero no lo hace a él trabajar como director en cuanto a montaje, en cuanto a recursos cinematográficos que él va a tener que utilizar para poder hacer cosas diferentes como quizás un lente angular o cosas que Spielberg suele hacer constantemente como para contar más con la cámara. Pero en esta película lo único que hace es dar órdenes y asegurarse que la película mantenga un ritmo que te mantenga al borde de la silla constantemente porque estamos viendo una película que tiene como muchos momentos de acción. La secuencia principal de la carrera es realmente impresionante visualmente hablando y durante toda esta película tenemos un montón de momentos de este estilo. Así que sí, su trabajo estuvo pero siento que le puede haber llevado mucho más trabajo poder hacer que The Post sea una buena película y no que Ready Player One sea una buena película. Además había algo que me preocupaba mucho y era que el ritmo baje de manera intensa al salir de este mundo virtual pero la historia va haciendo que los dos universos, el virtual y el real, se hagan igual de importantes. Así que nada, eso está buenísimo por parte obviamente del director que debe elegir qué momentos contar y obviamente por la historia que probablemente haga un trabajo increíble en esto de equilibrar universos. Y es bastante necesario el uno del otro así que es imposible sacarlos y nada, desde la mitad de la película hasta el final tenemos como quizás la misma cantidad de tiempo en el mundo real y en el mundo virtual porque se necesitan de los dos para poder avanzar con la trama y qué sé yo, todo lo que es intercambio en la última secuencia de mundo virtual y mundo real realmente hace que haya un punto como al cual hay que ir, un punto de no retorno y un contrarreloj contante. Así que en cuanto a guión, la película va muy bien, funciona muy bien y el mensaje es increíble. En cuanto a dirección, el trabajo que hace Spielberg es un trabajo muy pero muy bueno pero no tiene como ningún problema en el cual centrarse sino que está trabajando con una película que tiene un montón de potencial y lo único que él hace es hacer que ese potencial se vea bien reflejado en la pantalla. Y bueno, sí, este mundo es una crítica a nuestro universo, este mundo es una crítica básicamente a cualquier tipo de red social porque nosotros dentro de las redes sociales podemos ser lo que queremos, podemos ser de quien querramos y eso está bueno en algún que otro momento el tema del anonimato y el poder ser quien quieras ser que no importa, nadie te va a decir nada. Obviamente sí vas a tener haters, obviamente vas a tener un mundo que quiera oponerse a tu realidad pero la verdad es que estás en el mundo virtual y tampoco te va a dañar mucho lo que te digan. Y bueno, tiene un par de mensajes que tratan de hacerte entender que ese es el mundo virtual, que tenés que tratar de vivir tu vida. Y bueno, esta película tiene todo lo que me gusta en el mundo, nostalgia, un montón de acción, música, un montón de referencias a la cultura pop, un montón de mensajes con respecto a la amistad, un montón de mensajes con respecto al amor, un montón de mensajes con respecto a cómo vivir tu vida y que nada, probablemente leer el libro debe hacerte pensar un montón de cosas bastante diferentes pero ver la película me parece que deja bastante claro el mensaje que tenía el escritor a la hora de hacer esta historia así que nada, a Ready Player One le voy a poner un 8, la verdad es que conociendo a Spielberg quizás me hubiese gustado que haya metido un poquito más la mano, pero nada, la historia se cuenta sola así que podría ser cualquier director y probablemente haya sido una película a 6 puntos, pero bueno, obviamente Spielberg le agrega un poco de estética, le agrega un poco de acción, un poco de montaje y hace que esta película sea realmente muy pero muy disfrutable así que vayan a verla a los cines porque es buenísima, yo me iré a leer el libro en algún momento así que nada, si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden seguir en mis redes sociales y nos vemos la próxima en otro video, mañana debería llegar Guardianes de la Galaxia que vuelvo al miramos el MCU para poder llegar a Infinity Ward, así que me falta mucho y tengo un cronograma como muy pero muy muy apretado, así que nada, veremos cómo se desaprochan las próximas semanas ¡Gracias! ¡Gracias!